Hola amigas de Carros OK, hoy en nuestra edición de Tenías que ser mujer conversaremos sobre el uso de las mascarillas dentro del vehículo. Según la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que el contagio de COVID-19 se da principalmente por el contacto con una persona que está infectada. ¿Por qué? Porque las gotículas que elimina a esta persona, que expulsa de su cuerpo a estas personas y llegan al interlocutor va a hacer que nos contagiemos. Ya está definido por la OMS esto. Entonces, si nosotros estamos manejando solas dentro del vehículo, no tenemos otro pasajero. Y si el pasajero que llevamos vive con nosotras, podría ser un tanto ilógico llevar la mascarilla puesta. Pero hay normas que se deben seguir de manera obligatoria. Entonces, dentro de estas normas se dice que todos los ocupantes deben usar mascarilla. Pero a nivel personal, tú tienes que ver la utilidad que tienen estas mascarillas. En Perú, por ejemplo, hay policías que están infraccionando a las personas que van solas dentro del vehículo por no llevar mascarilla. En otros países se exige que lleven todos los ocupantes de un vehículo mascarilla siempre y cuando no convivan en un mismo domicilio. Entonces, tienes que tener muy en cuenta que el uso de la mascarilla es obligatorio, pero siempre y cuando tú estés viajando con otras personas que no viven contigo. Ahora, si por ejemplo, en tu país, como en el Perú, la policía infracciona, así vaya sola, entonces vas a tener que usarla. Tenemos lamentablemente la pandemia del COVID-19, nos va a acompañar, no sabemos cuánto tiempo, pero no es un tiempo corto, no es unas pocas semanas, pueden ser meses y algunos científicos y estudiosos dicen que pueden ser hasta años. Entonces, el uso de la mascarilla va a formar parte ya de nuestra vestimenta. Entonces, tienes que tener muy en claro eso. Si vas a salir a conducir en Perú, por ejemplo, ya desde el primero de julio que se levanta la cuarentena, las personas van a poder salir ya sin ninguna restricción en horas del día, porque de todas maneras se está quedando el toque de queda, pero va a poder transitar y quizá vas a tener que llevar a uno de tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a algún lugar. Ya van a ir dos personas. Lo mejor es que el acompañante vaya en el asiento de atrás para evitarse problemas, para evitar que te detenga la policía. Es mejor, y si van en la parte de atrás, solamente pueden ir dos personas guardando también las distancias. Recuerda que ahora también el aire acondicionado ya no lo puedes usar en recirculante. Es cierto que enfría más en recirculante, pero en estas circunstancias vas a tener que usarlo de la otra manera. Ya no recirculante el aire acondicionado. Es preferible que vayas con las lunas bajas, bueno, en ciudades en donde hay tanto robo, es preferible mantenerlas abiertas a medias y tener, llevar siempre la mascarilla, para que al momento que llegues a tu destino puedas, si no la has llevado en el momento en el que estás conduciendo, al momento que llegues a tu destino, sí lo hagas. Bueno, amigas, eso ha sido todo por hoy y las espero la próxima semana en una edición más de Tenías que ser mujer. No se olviden suscribirse para que reciban todas las alertas que siempre hay en Carros OK respecto a vehículos y también a las emisiones que realizamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.